Me quedé en una casa coreana de más de 200 años y hoy te cuento cómo fue mi estadía Estas casas tradicionales se las conoce como Hanok Y en esta ocasión nos quedamos en Sojang Hanok Que es, por lejos, uno de los lugares más impresionantes en los que he estado Empezar así lucía mi habitación como una mini casita Algo que me gusta es que las habitaciones se encuentran muy separadas entre sí Haciéndote sentir un ambiente muy cómodo y manteniendo la privacidad Así lucía mi habitación por dentro, la verdad me encantaron los detalles Como por ejemplo este bordado que fue hecho por la misma dueña del lugar Me contaba con su mesita de té y con este ventanal que fue mi parte favorita Aunque creo que lo que más me impresionó fue el baño Que contaba con este hermoso ventanal que también podía cerrar con cortinas Por si querías algo pues más privadito o simplemente disfrutar de la vista Y la razón por la cual quedé impresionada es que no esperé que fuera tan moderno Ya que si les soy sincero era como algo que me asustaba mucho Pero no, incluso miren el secador de pelo Pero sí, contaba con aire acondicionado y calefacción También tenía este lindo closetcito con su minibar Esos ricos snaps coreanos Caminando un poco te podías encontrar con estos Hano de más de 200 años Donde podías tomarte tu tecito, disfrutar del sauna o apreciar esta hermosa vista Y es que de verdad cada ventana era como mirar un frame de una película o una pintura Un par de pasitos más y te vas a encontrar con ese preciosísimo café Llamado Duve Cafe y también se encuentra dentro del Hano Que al ser Four Seasons vas a poder disfrutar de toda la vegetación durante las cuatro temporadas En ese café empezamos el día con nuestro desayuno Muy tradicional, al estilo coreano Y todo preparado por la mamita de la dueña del lugar Y es que de hecho los acompañamientos que ven acá son los típicos que se comen en las casas coreanas Como base del desayuno teníamos soñón muy calientico y ligero perfecto para empezar el día Nuevamente acompañado por esta preciosa vista Por cierto, todas las frutas y alimentos son cosechados aquí mismo Como este té hecho con frutas del Hano Y si eres fan del Kpop o BTS te va a encantar este lugar Ya que justo aquí grabó BTS Se llama Awan Gallery y es una galería café también dentro del Hano Y si quieres un lugar más tranquilo para trabajar o leer te recomiendo Flickr Que es una bookstore, galería y café dentro del mismo Hano Aquí me estuve tomando ya el cafecito de la tarde y la verdad es que el ambiente es bastante tranquilo Dentro es muy cálido, incluso tiene fogata Pero también tiene una parte exterior donde puedes disfrutar un poco más de la vegetación y de la vista del lugar Y terminamos la noche con estos coctelitos hechos a base de fruta Y Macaulay que es el alcohol tradicional coreano Durante la cena estuvimos hablando un poco con la dueña del lugar Sobre cómo fue tener a BTS haciendo este icónico photobook en Sohano La verdad es que nos contó cosas súper bonitas de los chicos, anécdotas Y que esos fueron muy divertidos y muy amables con ella Perdame la experiencia pero cuéntenme ustedes si les gustaría quedarse en un Hanok así Nos vemos en Corea, chao